Señor 450, ¿cómo se siente de estar aquí en Mexicali, Baja California, por primera vez? Me siento muy bien, la gente me ha recibido tremendamente, más que contento con el recibimiento, como siempre una vez más me presento aquí en México, siempre la gente me recibe muy bien, es como estar en mi casa, ¿no? Siempre digo que venir a México es mi segunda casa, sea en Tijuana, sea Mexicali, sea DF, sea donde quiera que pise en México, y pues aquí estamos, una vez más demostrándole al público que soy uno de los mejores luchadores a nivel mundial y más que contento de estar aquí en Mexicali. Pues me sentí muy bien, me sentí, como te dije, me sentí muy a gusto, me sentí como en casa, una lucha muy buena, la premiaron con dinero, ¿no? Con luchadores de renombre alrededor mundial, como lo son Dragolín, Místico, ¿no? Fue una lucha tremenda y pues no salí con la victoria, pero espero estar aquí una vez más en la arena nacionalista y poder demostrarle a Dragolín, o sea, Místico, Dragolín, mano a mano, demostrarle a cualquiera de ellos dos que mano a mano sí los puedo derrotar. ¿Cuál fue su experiencia de haber estado en la división 205 de WWE? Pues fue algo muy especial porque yo originalmente iba a ser uno de los 32 luchadores pautados para el torneo del CWC, pero pues cosas de la vida pues no sucedió y terminé siendo uno de los alternos de ese torneo y pues yo pensé que iba a ser el fin, ¿no? Y luego me llamaron de WWE a que fuera 205 Live y fui, pues me pasó algo que obviamente no esperaba, me lastimé, me rompí mi menisco derecho, pero estamos aquí en Son de Guerra y estoy de vuelta una vez más, ready para demostrarle a todo el mundo de qué estoy hecho y espero regresar a WWE pronto, estamos en comunicación todavía, vamos a ver qué pasa, el futuro solamente sabrá. Me voy a seguir presentándome con The Crash, no voy a estar en la función de agosto porque tengo un compromiso bien grande en Puerto Rico, entonces voy a seguir trabajando en Puerto Rico como siempre he estado trabajando me voy a estar presentando con la WWL en Puerto Rico que aquí está el campeonato mundial de peso completo, la WWL voy a estar presentando en muchas luchas lantas, donde soy el campeón mundial de muchas luchas lantas en fin, tengo muchas presentaciones alrededor del mundo y voy a seguir trabajando muy fuerte para llevar el nombre de Puerto Rico y Latinoamérica en alto Tengo varias rivalidades, especialmente con luchadores mexicanos, sí Penta 0M, que nos hemos enfrentado en Chile, nos hemos enfrentado en Estados Unidos nos hemos enfrentado en México y ahora vamos a tener la oportunidad de presentarnos una vez más mano a mano en Brownsville, Texas, en octubre voy a estar enfrentándome ante Black Tauro también muy pronto, creo que eso en agosto, el 19 de agosto en Texas también y voy a seguir presentándome en Crash espero regresar una vez más a la arena nacionalista estamos en planes de un regreso así que estoy más que contento y espero seguir presentándome aquí en Mexicali y dándole lo mejor de mí a todos los fanáticos, a toda la afición y demostrándole a todo el mundo porque es que yo soy el último en mi especie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!